Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias Este tema, lo decía Mónica, es muy complejo, lavarse los dientes A mí me ha ido más regular, es con el tema de la sed dental, el enjuague Eso es un tema complicado, pero empecemos por el principio, ¿cierto? ¿Cuándo deben salir los dientes de los niños? ¿Cuándo es normal que empiecen a salir? ¿Cómo es el proceso? Las etapas Bueno, primero que todo, pues gracias por la invitación Quiero ser responsable con la información Ah, bueno, importantísimo, nuestra experta es odontopediatra Es decir, la doctora que atiende los dientes de los niños Para ponerlo en términos que todos entendamos Sí, que primero con la información que vaya a dar Hoy en día se ha visto en la medicina y en la odontología que no hay recetas exactas Entonces quiero ser muy cuidadosa con la información que se vaya a dar Porque lo normal es que a los niños les salgan los dientes a los seis meses Pero hay niños que nacen con dientes, siga bien Y a veces esos dientes son los de leche verdaderos o son otros que se llaman dientes falsos Que es importante de pronto removerlos para que la madre pueda hacer su lactancia normal Con eso no viene el ratón pere Pero es falsos Pero qué tan normal es ese caso que nazcan con dientes Porque eso sí Puede ser asustador Por ejemplo, te digo, puede pasar Yo tuve un vampiro que... Sí, 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 no Yo le decía, cuando hablamos de lactancia Mi esposa me dijo, bueno, nosotros somos un bebé, un Ron Wilder Porque cuando lo amamantaba lo mordía mucho y no tenía dientes Pero si hay niños que nacen con dientes Sí, exactamente Pues no es muy común, pero por eso digo la información Lo normal es a los seis meses de edad Pero el bebé es también que a los cuatro meses pueden empezar su erupción dental sin ningún problema Y hay otro caso que es al año, año dos meses y no sale ningún diente Y ya los papás preocupados consultan Entonces lo que digo es, primero, tranquilidad Siempre es bueno asistir donde el ontopediatra que les dé las indicaciones y las pautas ¿Cuándo asiste uno a la primera cita? Buena pregunta, Moni Imagínate que ya la ontología es en las mamás en embarazo ¿Qué? Ah, ya ahí... Ustedes van a decir, qué exageración... ¿Ontología frenatal? Si uno ya tiene miedo a esto afuera, le le le... Ah, precisamente... Imagínate No, precisamente, fíjate, la palabra miedo que acabas de mencionar es muy importante La ontología se transmite El miedo al odontólogo también se transmite Hay unas academias y unas escuelas en Estados Unidos que primero atienden a los papás antes de atender a los niños Depende de ustedes cómo están en sus hábitos orales Depende de la actitud que tienen frente a la ontología, va a ser su hijo Entonces, no es tan loco, no dice una mamá embarazada para qué va a ir donde el odontólogo Para escuchar consejos de cómo lavarse los dientes Qué hábitos tiene que tener propios para podérselos transmitir de la mejor manera a sus hijos No es para revisarle los dientes de la boca al estómago No, no, no... No, de verdad, también hay muchas cosas, Leo Que las mujeres en embarazo sufren algunos cambios hormonales Hay muchas dudas sobre si tienen que consumir calcio o no tienen que consumir calcio En fin, entonces ya la asesoría, la primera cita se está haciendo en embarazadas La otra pregunta, ¿nace el bebé? Yo fui en embarazo Bien, súper, me alegre Exacto Tenía, pues por recomendación incluso del ginecólogo, asistía a una cita de ontología estando en embarazo Maravilloso Y hay otro tema ahora que dicen ¿Para qué va a ir un bebé que no tiene dientes donde el odontólogo? Entonces precisamente ahí nosotros miramos la pregunta de la persona que llamó ahorita Hay unos tejidos blandos que pueden estar sobreinsertados Nosotros los llamamos frenillos Y en algunos casos sí necesitan cirugía, en otros no Este, por ejemplo Este, por ejemplo El lingual es muy importante hacerlo temprano Hay dos frenillos para que los padres... Hay muchos Los más importantes son uno superior y el lingual Tenemos casi laterales, tenemos en muchas partes El lingual se opera relativamente rápido, ojalá antes de los seis meses o antes del año Porque eso influye en la masticación, influye en el lenguaje, influye en la deglución, en una cantidad de cosas El superior muchas veces es más estético Y a veces uno lo deja que se resuelva Y ese lo podemos esperar hasta los 13 años más o menos Es como el... No estoy aquí O sea que la mamá nerviosa, que porque ya la niña tiene 14 meses Yo le digo que se tranquilice, eso no tiene ninguna urgencia Si fuera el inferior de pronto vale la pena revisarlo Pero el superior da mucha espera ¿Y qué debe tener en cuenta uno como padre a la hora de verle ese frenillo inferior? Muy importante Que sea muy corto, muy largo La lengua tiene que salirse de la boca como la tiene aquí Pancho El que no es capaz de sacar la lengüita, algún problema tiene Y hay niños que sacan la lengua, yo tenía unas fotos por ahí Y es como en forma de corazón Se ve que tiene que hacer mucha fuerza para sacar la lengua de la boca Ponemos un ejercicio como, póngale un poquito de leche en polvo acá O algo de arequipe, o algo así dulce Que la saque a ver si es capaz de dejarla ahí Y si no es capaz, pues es bueno que consulten Ah, pero bueno ese dato Muy bueno ese dato Y los niños por lo general, a propósito de las grandes De las pequeñas grandecitas y de las historias que hemos oído Tienden a tener ese temor de perder sus dientes Hasta que ven que los amigos también se les caen ¿O cómo funciona? Sí, sabes, es complejo Hay una parte emocional muy importante con la dentadura No sé si les ha pasado que uno sueña que se le caen los dientes Eso está conectado con algo emocional muy profundo Hay un miedo interno Y un diente es una pieza tan importante para uno Como una mano o un dedo Entonces muchos niños no entienden que se va a reemplazar Hay que explicarles con anticipación Que eso es natural, que eso es parte de crecer Que es delicioso, que es una etapa que hay que vivirla Por eso la recompensa pienso yo que nació En algún momento Ratón Pérez nació como compensación A una pérdida importante Y no importa si fue por caries o por trauma o por lo que sea Por favor pídanselo al odontólogo Porque es muy importante que esa pieza exista Y si ese diente no está Pueden hacer una carta, un dibujo como nos enseñaron los papás Pero hay que darles el valor Y que esa historia y esa fantasía sea posible siempre Lina, ahora hablábamos de cuando empieza el proceso de dentición Es decir, cuando empiezan a aparecer los primeros dientes Y fuiste muy clara en decirnos No se preocupen, cada niño es diferente Hay un tiempo máximo que puede ser a los Año y medio Año y medio, ahí sí que hay que consultar Existe también un límite de tiempo Para que se empiecen a caer Nos decía, va a cumplir cinco Todavía no se le han caído A los cuántos años se caen O cómo funciona Sí, bueno, la idea con el odontopediatra Es que asistan cada seis meses a control En esos controles uno va supervisando Hay niños para que no se asusten Que les está pasando con mucha frecuencia Que los dientes de leche salen por detrás De los, perdón, los dientes permanentes Salen por detrás de los dientes de leche Entonces ahí sí dice uno como un tiburoncito ¿Tiene cuántas filas de dientes va a tener? Entonces eso es probable que esté pasando ahora Y uno lo que tiene que hacer en ese momento Es ayudar y de pronto extraer estos dientes de leche Para que los permanentes se puedan acomodar De la mejor manera Lo normal es que a los seis años Mandamos a tomar una radiografía de control Que se llama panorámica Se llama así porque se ven todos los dientes Tanto los de leche como los que van a nacer después Y uno en ese punto ya sabe Ya vienen, ya van a salir O no te demoras, falta un año Ahí está, mire esta panorámica Que nos acaba de poner en nuestra página de Facebook Camilo, el papá de Gaby Ahí como dicen Ella tiene cinco años Como dirían en el colegio A uno le podrían hacer bullying Porque tiene los dientes en carga montón En recreo Claro, esa radiografía Que estamos viendo Se ve muy miedoso Pues cuando uno la ve Uno dice, por Dios ¿Dónde me van a caer tantos dientes? Pero es normal Esa radiografía es natural Uno lo que hace es contar Cuántos dientes vienen Porque estas generaciones También están llegando O con dientes de más O con dientes de menos Para que no se asusten ¿Y eso a qué se debe? ¿Más mordelones o más sonrientes? ¿Cómo es? Es curioso Lo normal es que Dicen que el hombre del futuro Va a tener menos dientes Prácticamente no va a tener dientes Porque cada vez los usamos menos Los cavernícolas usaban las cordales Y por eso salían Sus hijos probablemente Quisiera yo No les van a nacer La cordales La tercera muela Ya no existe Porque no hay carne cruda Porque no hay que desgarrar Alimentos tan duros Entonces los dientes Tienden a desaparecer De alguna manera Y por eso El recreo El desorden Son bocas muy pequeñas Con dientes grandes No tienen donde acomodarse Salen uno por delante del otro Pero todo tiene tratamiento Y lo importante Es la prevención ¿Qué hacían antes Que no había esta tecnología? Bueno es que La dieta Era muy importante antes Incluso si eran en tribus O eran indígenas Que tenían dietas arenosas Todo eso que era tan abrasivo Hacía que los dientes Estuvieran mucho más alineados Que ahora Ahora es importante hablar de Que coman bien Que mastiquen cosas duras Porque entonces El niño que le da dificultad Comer sólidos Y traga todo entero No se desarrollan bien Sus maxilares Y va a tener los dientes torcidos Que hable bien Que no tenga problemas De lenguaje Entonces siempre trabajamos De la mano con fonaudiólogos Donde uno a cierta edad Dice no Chequeame este niño Quiero ver si necesita terapia o no Y que respiren bien Ahora con tantas alergias Con la contaminación Repitamos esos síntomas Porque hay gente Que no tiene acceso Que a fonaudiólogo Que a odontopediatra Pues ya son cosas Demasiado elevadas Y a que los papás Podemos estar atentos En la casa Para que eso vaya marchando bien Perfecto Moni Y lo último que me faltó Por decir ahorita Es la respiración Primero papás Fíjense que un niño No tiene por qué roncar Por la noche dormido A no ser que esté con gripa O esté en muy mala posición Pero si es habitual Que noche a noche Está roncando Con la boca abierta Con la lengua muy afuera Babeando Debe consultar Porque puede tener problemas De adenoides grandes De amígdalas grandes Y uno siempre tiene que usar La nariz para respirar No la boca Es normal que el papá ronque Ahora que lo mencionas Sí lamentable Sí Pero la doctora La doctora Nos acaba de dar Un tip Odontopsicológico Ya saben Todos los que estamos criando No se acostumbren A darle todo Mascado a sus hijos Para que cuando crezcan No traguen entero Esa es Esa es la enseñanza Para que fortalezcan sus maxilares Y la cabeza Y la cabeza Y el carácter Chequeamos respiración La respiración Uno Que siempre estén respirando Por la nariz Número dos Que mastiquen bien Uno no puede tener miedo Que dice un año Un niño tiene un año Y todo se lo doy licuadito Papilla Me da miedo que se ahogue Es un grande Un gran error Uno desde que tiene dientes La naturaleza le está diciendo Mastique cosas duras No importa cuánto ¿Sabes qué? Seis meses El mejor rascancias Dice una endocrina Es una zanahoria cruda Ellos no se ahogan O sea hay que darles Esas herramientas Y si se ahoga Es capaz de toser Y escupir Y si les da mucho temor Hay unas mallitas Que venden Donde uno corta Un trozo grande de fruta Se las puede poner ahí Pero tiene que sentir La textura de lo sólido Hay casos muy graves De niños de 5 años Que solo es licuado Con papilla Eso ya fortalecerá además Exactamente La estética Es que desde la lactancia Uno ya está fortaleciendo Los maxilares La leche materna Y la lactancia Tienen esa función De desarrollar bien Los maxilares Y la masticación Es como diría yo La gimnasia O el entrenamiento De los maxilares Si usted mastica bien Los maxilares van a crecer bien Y sus dientes Se van a posicionar De la mejor manera Vamos en dos Respiración La masticación Y la masticación Y la tercera Es la fonación El lenguaje Entonces fíjense Que hay problemas De familia Que no quiero ser Como muy groseras Pero si dicen Denguizopa Si tienen errores De fonación De algunas cosas Pues si el papá Y la mamá Hablan así Un hijo aprende A hablar así Sí o sí Entonces por imitación De aquí a los 5 años De 0 a 5 años Un niño tiene que pronunciar Perfecto Todos los fonemas Fonemas es La R La S La L Uno los va viendo Que hablan divino Y además a uno le encanta Decir diminutivo Mi bebito Le cambia todas las palabras Que eso es un gran error Porque así van a aprender A hablar a los niños Desde bebés Hay que hablarles normal Pues con ternura Con todo el cariño Que se quiera Pero pronunciar bien Las palabras Y cuando uno empieza a ver Que ya comparado Con otros niños En su colegio Ya lo van evaluando Y le dicen Tiene dificultades Con el lenguaje Entonces muchas veces Se remiten Donde los fonodiólogos Pilas entonces Con esos 3 ítems Respiración Masticación Y pronunciación O lenguaje Hablar bien Y pregunta siempre frecuente Es los síntomas Que da ese proceso ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué causa ciertas molestias? ¿Qué da? Sí, Moni Como contaron los papás ahorita Hay niños que uno ni cuenta Se da Que sea porque la cuchara suena Cuando le sale el diente Pero normalmente Si el babeo se incrementa El niño se siente incómodo Irritable Entonces busca meterse Más cosas a la boca Para rascarse Ahí es donde vienen A hacer efecto Los famosos rascancías Hay otros que les podría ¿Cómo saben que le rasca? Porque ellos buscan Desesperadamente algo Y empiezan a rascarse Literalmente las encías ¿Usted cómo sabe Que le rasca algo? Esos estudios Pues les preguntaron ¿Cómo saben Que le rasca las encías? Las preguntas Están muy difíciles Están corchando Lo otro es Fiebre puede dar Pero lo que nosotros Llamamos una febrícula Es una fiebre muy suave Jamás va a dar Una fiebre a 40 Una salida de un diente Estamos en 37.5 38 Uno o dos días Más de tres días Se considera Ya es un virus O hay niños Que se les junta todo Le empezó el virus Y le empezó la salida De los dientes Entonces puede dar Algo de fiebre Lo de la diarrea Está muy discutido Pero por casuística Por experiencia de mamá Sí puede dar algo de diarrea Y no es la diarrea Que hay que llevar al niño Porque está deshidratado Porque lleva nueve posiciones En el día No Se le afloja un poquito Tiene el estómago Un poquito incómodo Entonces es normal La rasquiña La incomodidad El babeo ¿Inapetencia? Sí también Claro Sí, esos días No quieren nada Mucho Y es normal Y a veces al año Se junta con la inapetencia Fisiológica Que los pediatras También dicen Es normal Pero pasajera Y generalmente Prefieren alimentos fríos ¿No? Fríos Yogures Y hibras líquidos Frutas Sí Exactamente Mantenerse un poco más hidratados Lina ¿Cuándo empezar con la higiene? Desde que tienen las encías ¿Cuándo limpiarlas? ¿Cómo limpiárselas? Muy bien Desde que nace el bebé Una vez al día Con una gasa envuelta en el dedo Con agüita bien mojada Y uno hace masajes Uno hace círculos En las encías Y en la lengua En el paladar Y en los cacheticos Ya no se llama higiene dental Se llama higiene oral Porque las bacterias están en todas partes No solamente están en los dientes Eso tiene tres ¿Cona o sin crema? Sin crema A los bebés sin crema alguna Solo agua ¿Para qué sirve esa lavada de boca? Una Te mejora la circulación Entonces la salida de los dientes No va a molestar tanto Dos Vas a retirar los restos de leche Y de comida Para que no vaya a haber infecciones Honguitos Cándidas Eso Y tres El niño se va a acostumbrar A que sí o sí Algo va en su boca Diariamente a limpiarse Entonces se acostumbra No es lo mismo Según Sigmund Freud El psicólogo decía La etapa oral de 0 a 2 años Como que usted de un momento a otro Llegue con un cepillo de dientes A meterle a la boca Eso no está bien Es un poco agresivo Es hasta violentar un poco el paciente Por eso esa preparación con gasa Es muy importante Una vez al día Me cogió la noche 11 meses Una vez al día Al día Con las encías Y ya los que tienen dientes Les voy a preguntar de una vez Como para ir ¿Cuándo la crema con flúor? ¿Cuándo sin flúor? ¿Cuándo la aceda dental? ¿Cuándo el enjuague bucal en niños? ¿Está bien usarlo o no? Bueno, importantísimo Primero Las academias tienen conceptos diferentes Lo normal, por favor Es no se les da crema con flúor Si no saben escupir El flúor es bueno Puesto en los dientes Por eso se usa dos veces al año En fin Pero si se traga Se asocia con algunas manchas En los dientes después Que se llama flúorosis Y las cremas saben delicioso Sabora chicle Sabora fresa Entonces los niños A veces se roban la crema dental A comérsela literalmente Entonces Si no saben escupir La crema va sin flúor Pero eso también es dependiendo Hay niños que tienen riesgo De caries alto Y van a necesitar Una dosis pequeña de flúor Entonces ahí dice uno Un granito de arroz De arveja De una crema Que tiene determinada cantidad De flúor 500 partes por millón 1100 partes por millón ¿Y cómo le cuentan Las 500 partes por millón? Se tiene que llevar una lupa Al mercado Porque la letra no se ve Entonces por detrás Ahí le va a decir La cantidad de flúor Que nadie ve Pero hay unos muy grandes Que dicen sin flúor Crema dental sin flúor Hay uno que sí Y uno me pregunta Mamá ¿Qué son las caries? Yo le digo Pues los monstruos de los dientes ¿Vale la respuesta? Sí está muy bien Carietón Es un animal Es un enemigo Es una bacteria Que se alimenta De los dulces Y de la comida Que le dejamos en los dientes Si no le dejamos nada de comida Carietón se muere de hambre Ah bien Y también Le tiene miedo a la seda Y al cepillo Entonces cuando uno se mete En la seda Carietón sale corriendo Y yo les digo a mis hijos Ya lo vi Acaba de irse Por acá salió corriendo Muy bien Construyendo desde el amor Paso a paso Y yo les digo a mis hijos